Saludos a todos amigos míos, bienvenidos una vez más a esta edición de Pablo Responde y en esta ocasión pues voy a leer alguno de sus comentarios que apareció en el videoprograma de crédito social más allá de la ciencia ficción. Como resumen es simplemente esta cuestión en la que todos los aparatos que tenemos a la orden del día, ya sea celulares, aplicaciones, redes sociales, en la calle, con las cámaras que están por todos lados, CCTV, esto ya es una realidad en China que te están vigilando. Hay una cosa que se le llama el crédito social mediante el cual estás siendo de cierta forma pues premiado o atacado de cierta forma, censurado, condicionado a ciertas cuestiones. El simple hecho de que tengas una calificación baja de tu crédito social es sinónimo de que no vas a poder viajar en tren rápido, no vas a poder hacer uso de aviones, no vas a poder hacer uso de alguna habitación en algún hotel. Porque van a decir, oye esta persona pues tiene una mala reputación, mientras que por si el otro lado, si te comportas bien, si no estás ahí de rijoso, estás protestando, estás dando comentarios críticos, pues vas a estar bien. En este sentido también hay cuestiones en las que mejora tu crédito social por el hecho de estar reflejando con tu uso de compras, pues que estás comprando de cierta forma cosas que hacen ver que eres una persona madura, una persona estable, pero si estás comprando alcohol, si estás comprando cualquier cosa, no es sinónimo de que te bajen esto. Bueno, al lugar al que vayas, este, está poniendo todo lo que es los rasgos faciales que tú tienes, son reconocidos por inteligencia artificial a través de las cámaras, entonces estás completamente checado, ¿ok? Entonces esto desató un sinnúmero de comentarios de ustedes que voy a tocar aquí. Así que miren, empecemos con Eloisa López Pérez, ella comenta. Hola, es el principio del control masivo, lo peor es que alguno de ellos dicen que está bien. Si, Eloisa, no es que lo perdamos todo, pero lo que sí vamos a perder es nuestra privacidad, parte de nuestra libertad, si no es que toda, porque por un lado nos van a decir, esto es, acuérdense que es algo deseable dentro de los aparatos o dentro de los superestados, el poder controlar a la cada vez creciente sociedad que comienza a pensar críticamente, aquella sociedad que ya no se deja. Un ejemplo de esto podemos verlo reflejado en muchas economías en vías de desarrollo, por ejemplo México, en el cual vimos que gracias a las redes sociales, gracias a esta herramienta de los nuevos medios alternativos, pudimos darnos cuenta de muchas de las situaciones que anteriormente cuando los medios de comunicación eran controlados y manipulados por parte del Estado o por parte de algunos grupos fácticos de poder, pues la gente no sabía o no se enteraba de lo que pasaba. Hoy en día ya no es así, ya no es tan sencillo, entonces, pues es algo que ya no quieren, es algo que todos están quejando en los superestados, como por ejemplo en Estados Unidos, donde el Congreso ya mandó llamar a todas estas compañías de redes sociales, como fue YouTube, como lo que fue Google, como lo que fue Twitter, y les dijeron que las plataformas de redes sociales se están configurando el mundo de una manera en la que la democracia se está coartando. Democracia para ellos es lo que ellos quieren que se haga, ¿no? Porque ellos son los representantes, supuestamente ellos tienen la potestad de decidir qué es bueno o qué es malo. Entonces, cuando toda la gente, pues, realmente usa la democracia, estas personas ya no les gusta. Entonces, a lo que vamos en este sentido es que sí, que se va a acabar por, de cierta forma, esto, porque nos lo van a coartar. En el momento en el que nosotros tenemos un pensamiento crítico, emitamos algo, nos van a decir, como en China, ¿sabes qué? Es que tu pensamiento, puntos menos. Y quieres comprar boletos para algún concierto, para ir al cine o algo, y también, no, ¿sabes qué? Es que eres una persona que está baneada y tienes tantos meses para no poder utilizarlo. Es un castigo y prácticamente no existes si estás castigado, ¿no? En este sentido. Entonces, vamos a continuar. Oscar Pérez, yo creo que ya estamos muy cerca. Mi celular sabe todo lo que hago. Pues sí, todo lo que publiques, todo lo que escribas, todo lo que comentes, incluso, ya he tenido videoprogramas sobre esto, en el cual si tú estás comentando alguna cosa, ¿no? De, oye, tengo hambre, ¿qué restaurante iremos? No sé por qué, bueno, sí sé, pero mágicamente no les ha pasado que a veces discutiendo de algún tema, comentando que te hace falta una computadora, que te hace falta comprar un nuevo celular, aquello de lo que tú estás comentando, incluso para citas con el doctor, ¿te salen anuncios de aquello que habías comentado? Bueno, en efecto, todo está ahí. Las aplicaciones que, por más inofensivas que tú creas, te están monitoreando y estas están recabando datos para vendérselo a empresas terceras que necesitan gente con tu perfil. Necesitamos saber una persona que viva en esta localidad, que esté de tal edad a tal edad, de determinado género, de determinado poder adquisitivo, y dicen, ah, ¿necesita eso? Mándale, yo te pago a ti Google, yo te pago a ti Facebook para que pongas este anuncio. Por eso lo hacen. Ahora imagínense que este tipo de situaciones, que ya son usadas prácticamente en muchos gobiernos, se utilizan por parte de superestados. En China, ya tienen la obligación todas las compañías de las tecnologías de la información, el tener que estar anclados a la base de datos del Estado para que le manden esto, y esto te va a afectar en tu crédito social. Ahora imagínate que en tu país suceda esto. Se imaginan, por ejemplo, a un presidente como Maduro que tuviese esto, para aquellos que son disidentes del sistema del Estado, ¿qué pasaría? Se imaginan aquí en México, si Enrique Peña Nieto hubiese tenido todo esto, que lo tuvo, con su software de Pegasus y toda esta investigación, no a grupos criminales, porque supuestamente no habían los recursos para ellos, pero sí contra periodistas y disidentes. Ahora vamos a continuar. Marco Ferratso dice, Uno de los puntos más aterradores que se me ocurren respecto a este tema, particularmente Latinoamérica, es que acá cambiamos de estilo de gobierno a ideologías a cada rato, por lo que un día un país de ser de una ideología es maravilloso, y después esa misma ideología está básicamente proscrita, con un sistema así no sé cómo sería con una metodología de crédito social. Ya ves, los mismos Estados Unidos, con un presidente como Trump, apoyar el conservadurismo más puro sería lo ideal, pero con alguien como Obama sería apoyar el libertinaje social. ¿Pero qué ocurre si eres alguien normal? Y tienes un poco de todo, es decir, aunque te gusten los elementos progresistas, estos tienen un límite moral según tu parecer. ¿Cómo encajaría en todo esto? Bueno, video, saludos. Marco Ferratso. Bueno, Marco, mira, en efecto, Latinoamérica es una distopía, es algo extraño, pero como dices, normal, ¿no? ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? En Latinoamérica tenemos una historia de caudillismo, una historia en donde, pues, dictaduras militares han reinado, y que en la época, vamos a ponerlo entre comillas, una historia moderna, en la que se accedió, supuestamente, al neoliberalismo, en la que se modernizó, pero más que modernizar, fue un neocolonialismo. Efectivamente, las empresas estatales, pues, se tuvieron que privatizar por pedidos del FMI, porque estábamos sufriendo de varias deudas que ya veníamos arrastrando, los gobiernos en turno, empezaron a despilfarrar, ya saben, corrupción, todo esto. No se utilizó el dinero que hubo de bonanzas en tiempos petroleros, como en los 60s, como en los 70s, no se utilizaron estos para beneficiar a la economía, para prepararnos para el comercio internacional, sino por todo lo contrario. Entonces, en el momento en el que ya no tenía dinero, las Américas latinas, todos los países de América Latina, pues, estaban quebrados, se les exigía pagar, y el FMI jamás les abusó a estas economías que estaban a punto de quebrar. Les seguía prestando, les seguía prestando, y entonces, en el momento en el que ya no podían más, tuvieron que decir, miren, aquí está el consenso de Washington, aquí están las directrices que van a seguir ustedes para democratizarse, para salir adelante, y pongo comillas, ¿no? Entonces, en este sentido, empezaron a privatizar, a hacer reformas estructurales en todos los sentidos, de la seguridad social, de la educación, de todos los entes que tú quieras, ¿no? Entonces, lo que conocemos ahora como América Latina, pues, son economías dependientes totalmente del extranjero, de las inversiones extranjeras. Por eso es que dices, oye, a veces eres derecha, a veces eres izquierda, ¿por qué no? Y pasa en Estados Unidos también. Hoy somos demócratas. En la siguiente somos del Partido Republicano, ¿no? Porque vamos a castigar al Partido Demócrata, y en la siguiente vamos a castigar al Partido Republicano porque nos han llevado mal. Y en la cantaleta de siempre para controlar a la gente y empezar a que todos crean que esta democracia funciona porque hay un cambio. Pero no hay un cambio realmente. Date cuenta lo que pasa en todas las economías. Date cuenta cómo los que imponen las reglas y todo esto vienen desde arriba, vienen desde organismos internacionales como el FMI, como el Banco Mundial, como el BCN Europa, como... Y todo esto viene a raíz también de directrices dictadas por esta institución que nadie conoce y nadie critica, que es el Banco de Pagos Internacionales o el Banco Central de los bancos centrales. Que los bancos centrales son autónomos. Ahí no juegan nada los estados. Ahí no tienen injerencia. La política monetaria depende de la autonomía de cada banco central. Y bien, tienen esto por velar por la responsabilidad de que no haya desajustes, que no haya hiperinflaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí también hay falacias. Vean el caso de Argentina actualmente. Pero bueno, vamos a continuar. Porque si bien el conservadurismo, como tú dices, sería lo ideal, realmente, ¿qué es lo ideal? Todo esto que te dije, toda esta palabrería, es para que te pongas en perspectiva que realmente aquellos que controlan el planeta, no les importa qué ideología esté, ¿no? Te recomiendo que leas a Noam Chomsky, el libro de ¿Quién gobierna el planeta? Hay otro que te recomiendo mucho, es de Tim Marshall, que espero que leas, para que comprendas un poco más sobre la geopolítica, que es sobre atrapados en la geografía. Diez mapas que te dirán todo lo que quieres saber acerca de geopolítica. Es del 2016, es muy buen libro. Te despeja bastantes dudas, muchas situaciones de por qué pasa esto, por qué hay tal corte o ideología, como dirías tú, en ciertos países, a quién le conviene, por qué hay esas intervenciones democráticas, etcétera, etcétera, etcétera. Te lo recomiendo mucho, amigo. Ahora, vamos a seguir. Izazuba dice, siempre actuales tus videos, planteando problemáticas insoslayables. Sin duda, no espera una vida de control y asfixia social. Creo que no se espera. Ya estamos transitando por ella. Si a ello le sumamos la inseguridad de las calles y rutas, el panorama es desolador. La pregunta es, ¿cómo escapo del sistema? ¿O cómo me erijo un hereje del sistema? Gracias por compartir y contribuir a crear conciencia. Un gran saludo desde Mendoza, Argentina. Saludos, Izazuba. Ya tenía tiempo de que no te leía. Qué bueno verte por aquí de nuevo. Y mira, escapar del sistema es imposible de cierta forma. Porque para escapar del sistema no vas a tener que utilizar dinero, no vas a poder utilizar lo que el sistema te da, que son alimentos, servicios, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos que a veces pensamos y tenemos la idea de irnos lejos, pero queremos llevarnos con nosotros lo que el sistema nos ha dado. Computadoras, tecnología, etcétera, etcétera. Cosas que el mismo sistema nos ha dado. Son estas herramientas que el mismo sistema creó. El sistema somos todos. El sistema no nada más son estas 13 familias que están allá arriba o las 20 familias o N familias que controlen tu país y las corporaciones. No, sino que el sistema es nuestra psique, es nuestra mente piramidal, es esta forma de jerarquizarlo todo, de siempre pensar que debe de haber un líder, un salvador, ese es el sistema. Entonces, si tú te quieres salir completamente del sistema, tienes que irte lejos de la sociedad, tienes que ser un ermitaño, por así decirlo. Eregirte como un hereje del sistema, pues ser hereje, por así decirlo, del sistema actual, como lo vemos, decirte hereje, decirte que eres antisistema, es como aquellos que están en contra del sistema tomándose una Starbucks, chateándolo o diciéndolo desde su Apple Book o su iPhone, en un Starbucks, ¿no? Esto que están con sus playeras del Che Guevara, hecha por el sistema, generándole ganancias a quien la vendió. O sea, ¿te das cuenta todo esto de que a veces nos creemos antisistema, pero utilizamos y gozamos de esto? Es como, por ejemplo, Nicolás Maduro hace unos días, como estaba comiendo carne en este restaurante, de este tipo que es súper sangrón y que ya saben, echa la sal con esas poses, etcétera. Son cosas, ¿no? Oye, ¿dónde está esa revolución? ¿Dónde está eso ir en contra de lo que tú tanto estás atacando? Y por otro lado, estás pavoneándote, fumando un puro, comiendo carne, mientras hay una crisis económica en el país, ¿no? ¿Cómo haces eso? Públicamente, ¿no? Porque, como decía Adam Speed, ¿no? Que decía, no es de la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. Y esto es algo que tenemos que ponernos a pensar, ¿no? O sea, no va a haber un salvador que quiera salvar porque es el salvador, porque es el político más bueno, etcétera, sino que también hay ciertos intereses detrás de cada uno, detrás de cada corporación, detrás de cada persona, detrás de cada gobierno, detrás de cada ente. Siempre hay un interés personal para hacer algo. Entonces, ese interés personal es, por lo general, subsistir, sobrevivir. ¿Y sobrevivir en dónde? Pues en lo que se conoce, este sistema. Entonces, si tú quieres salir, tienes que irte lejos. Tienes que dejar de utilizar todo lo que te deja y cambiar mentalmente tu forma de ver la vida, tu cosmovisión, tu paradigma de vida, de cómo ves las cosas. Solamente así, en verdad, puede ser un hereje del sistema. Pero muy pocos lo han logrado. Vamos a continuar. Conejo Novik Cruz dice, habla por favor sobre Estados Unidos que quiere anexar Baja California. Bueno, ese tema lo voy a tocar en un videoprograma. Déjame, lo voy a apuntar rápidamente. Porque sí, sí, sí lo tengo. Un momentito. Sí, mira. Parte de esto ya tiene mucho tiempo. Hay muchas partes del país que se han querido separar también incluso anteriormente. Yucatán ha tenido muchísimas épocas en las que se quiere separar de México como tal. California también, ¿no? Y si Estados Unidos lo anexa, pues, qué mejor para todos ellos. Porque ellos quieren, o muchas veces en las partes del norte del país, o zonas fronterizas, pues quisieran estar de parte de Estados Unidos. Precisamente porque les iría mejor. No les quitarían tanto dinero para la federación que tienen que aportar, etc. Esto pasa en todos los países del planeta. Vean Cataluña, vean muchas partes, ¿no? Entonces, son regiones que tienen más ingresos que la media nacional. Entonces, para ellos les vendría bien. El problema radica en que, pues, América sí, sí quiere California, pero sin mexicanos. Quieren y aman México, pero sin los mexicanos. Vamos a continuar. Erasmo Catarino dice, China es el futuro. Sí creo que puede implementarse en todo el mundo. Con el chip te van a monitorear. Vamos a vivir como monjes apartados de la sociedad, leyendo los libros prohibidos, los que queremos conservar nuestra libertad. Erasmo, no es necesario que te pongan un chip actualmente. Si tienes un teléfono celular, si tienes una cuenta de alguna red social, si utilizas el correo electrónico, ya te monitorean. No necesitan más. Tus datos biométricos posiblemente sean lo último que necesiten para controlarte y seguirte completamente. El uso del dinero en electrónico es otra de las fases que necesitan seguir para que ahora sí haya un control total. No nos vayamos tan lejos a esto de China. En el momento en el que se empieza a desaparecer el dinero en efectivo, y aquí en México es otro tema que voy a tocar. Muchas gracias por recordarme, no déjame lo apunto. Por ejemplo, Bancomer acaba de decir hace poquito que quiere bajar las tasas y comisiones para empezar a retirar el uso del dinero en efectivo porque no es rentable por muchas cuestiones, ¿no? que siempre te van a decir para estar en contra de las malas prácticas, de la corrupción, de toda esta cuestión de inseguridad, etc. y que se utilice nada más dinero electrónico, dinero a través de su banco, ¿ok? Vamos a hablar eso más adelante, pero en el momento en el que el dinero en electrónico sea lo único que se utilice, ahí se va a acabar gran parte de la libertad. Y en una economía como la mexicana que por lo general todo es economía informal, ¿quiénes van a ser los perdedores? Esta gran mayoría. Vamos a continuar. Araceli Gómez, eso que comentas al final es verdad, ellos provocan el problema que es la inseguridad, generan una reacción que es el miedo y nos venden la solución, vigilancia, el C4, que aquí en México es el C4, o CCTV en otros países y después a quejarnos de lo que nosotros mismos pedimos y exigimos. Hay que ver todo un panorama, no solo la inmediatez. Saludos. En efecto, Araceli, nos hacen esto, ¿no? Vivimos en países violentos, vivimos en países convulsionados, ingobernables como lo que es México, donde hay un estado fallido y donde todo mundo quisiésemos que se implementara esto. Porque qué padre sería, ¿no? Que se utilizara esta tecnología para dar con los rateros, para dar con los corruptos. Pero vemos que nuestros grandes magistrados, que nuestros grandes jueces, lo único que les interesa es que no ganen como el presidente, que se bajó el sueldo, tal que ellos dicen, no, eso son migajas, yo no voy a trabajar por eso y con su poder que tienen, pues, vetan eso y ellos van a estar sin que los toque. Se dan cuenta y no mandan a la cárcel, no intervienen en cuestiones de corrupción, no encierran a los secretarios de estado envueltos en estas cosas. O sea, se dan cuenta que aunque haya este tipo de situaciones, no se utilizaría para el bien. No, dirían, es que no funciona y eso pasa en México. Las cámaras no sirven, no sabemos a dónde fue el ratero. Ah, pero no fuera que toquen a algún diplomático extranjero porque mágicamente ahí se utilizan la geolocalización de los celulares para dar rápidamente con el responsable. Ahí sí, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Dice Andreas Karmad Matzi, Karmad, sí creo que se dice. A ver, dice, hey, saludos, primera vez en comentar, aunque veo vuestros videos regularmente, mitad me hiciste recordar una de mis películas favoritas, Rápidos y Furiosos 7 y 8, donde se habla de el ojo de Dios, ese aparato o dispositivo que con solo tener el perfil del rostro del sujeto a localizar, lo localizan de inmediato utilizando para ello todos los celulares, cámaras de seguridad en calles y establecimientos y en las redes sociales. En todos lados y aunado a lo de Black Mirror, mirad que es una amputación a nuestra privacidad. Nunca ha existido la democracia ni la libertad como tales, pero antes se tenía privacidad, ese hecho inalienable a la total privacidad, pero cada vez se pierde más en pos de la seguridad. Así es, Andreas. Hay un videoprograma que les recomiendo mucho que hice sobre la falacia del progreso que efectivamente es lo que comentas, nunca ha existido la libertad ni la va a haber y que con cada avance que hay tecnológico lo único que aumenta es la manera de reprimirnos y de mantenernos controlados porque con estos grandes avances como lo vemos en China pues ya no es necesario tener una gran guardia de personas fieles al sistema que te respaldan, que luchan como las Stasi en su momento, como todos estos grupos que había en los guetos en Polonia que eran de los mismos judíos y que ellos eran los que denunciaban a estas personas. Entonces ya no se necesita eso, simplemente con el hecho de tener redes sociales ya no somos autocensurados, ya nosotros mismos decimos oh oh pensamiento crítico es ahora esto que es pensamiento crítico o decir la verdad se convierte en discurso de odio. Ya nadie puede comentar, ya nadie puede opinar sin que alguien se le vaya a la yugular y todos prefieren miren, guardar silencio, callarse porque si no te atacan y hoy en día la gente está demasiado loca, demasiado enferma como para a veces pues salir y decir hey miren yo opino esto yo mismo incluso yo creo que si voy a ser en vivos ya no voy a salir con mi cara porque he recibido amenazas porque he recibido bastante troleo de personas cuando tú opinas sobre lo que ellos están haciendo para ellos solamente lo que ellos dicen es verdad pero si tú opinas algo diferente entonces eres el malvado eres el devorador de mundos eres el diablo etc entonces por esto es lo que concuerdo contigo no hay libertad y actualmente ha cambiado y modificado todo esto el estado y los superpoderes para que todo mejore pero en pos de ellos de sus intereses vean China es un caso pero por el otro grado extremo la otra ideología vean en Estados Unidos como está todo parte de lo mismo pero disfrazado de libertad vean lo que le pasó a Alex Jones vean lo que le ha pasado a cadenas este como se llama mi visión no me acuerdo como se llamaba esta cadena que también fue bloqueada en todos los portales en Estados Unidos porque decía cosas que no le parecían que iban en contra de sus intereses entonces son cuestiones no es propaganda todo claro todos los medios de comunicación masivos es propaganda para cada sistema RTS de Rusia así como CNN de Estados Unidos su propia propaganda y el cine también lo es pero vamos a continuar Daniela Vera dice vi esa película y cuando el gran hermano nos espía sin darnos cuenta ya caímos en esta trampa porque nos acostumbramos a ser vigilados en efecto cuando veíamos se acuerdan Big Brother los primeros programas que había creo que esto pasó en todo el mundo todos tenían su Big Brother y era así como wow vamos a ver el morbo de ver unas personas encerradas en una casa que estupideces están haciendo todo el mundo lo veía entonces ahora porque han tronado estos programas o porque ya no funcionan como antes porque tenemos algo que se llama Facebook porque tenemos algo que se llama Youtube redes sociales y eso sustituyó al gran hermano hoy en día todas estas cuestiones de sentirnos vigilados ya es algo normal ya es por muchos algo de una pedida de socorro para que no haya inseguridad con tal de sentirte seguro es eso se ha normalizado problema reacción solución vamos a ver Víctor dice amigo habla sobre el veganismo como influye el veganismo lo voy a tratar no sé es un tema muy polémico es un tema que no me quisiese meter porque no soy nutricionista como tal no soy alguien que tenga los conocimientos necesarios para dar una opinión pues que no sea de acuerdo a lo que yo opino ciegamente o que yo creo tener la razón yo soy alguien que tiene una dieta pues balanceada yo como carne yo como granos yo como vegetales yo como frutas todo pero es un tema bastante discutible en el que también me he metido en problemas por estar ahí discutiendo con amigos que son veganos etcétera etcétera pero bueno voy a intentar invitar a personas que son veganas otras personas que tengan algo de nutrición para discutir este tema es importante vamos a ver ahora Luisa Marripa Luisito ¿cómo estás amigo mío? dice una info importante Pablo ¿podrías realizar un video de lo sucedido en Colombia con una menor de edad? hasta ahí el comentario porque es inhumano lo que hicieron espero y los colombianos que siguen el canal te ayuden pero sin comentar lo que le hicieron a la menor unas impresentables estas pubertas saludos Luis no sé a qué te refieres es que casos fuertes están a la orden del día entonces uno pierde a veces tú ves en Facebook todo este tipo de casos que a esta jovencita le hicieron tal cosa estos malnacidos estos curas pederastas los feminicidios hay tanto amigo mío que a veces ya no quieres ver estas cosas yo paso de eso de realmente es terrible yo tengo una hija no sé yo creo que voy a ser un padre súper sobreprotector toda la vida de mi hija porque así como están las cosas así como es la gente aquí en México la gente está súper loca no puedo creer vea lo que pasó hace poquito con este niño que está mal de su cabeza que tiene una ideología ahí rara y que golpeó a una compañera que estaba acomodando una banca la agarró a golpes como si imagínense un hombre independientemente de su orientación sexual la agarró a golpes siendo un hombre independientemente de que tiene espalda de mujer que está flaco pero hay más fuerza en un hombre que en una mujer entonces como es posible que esto se haya normalizado como es posible que sigamos permitiendo la normalización de este tipo de situaciones hacerlos pensar que son a la par en estos sentidos y vemos luego como hay competencias de UFC y donde sale campeón un transgénero peleando en la categoría de mujeres en pos de ya saben de la equidad o sea hay cuestiones que son naturales que no puedes comparar por lo general los hombres pesamos el doble o más que las mujeres por lo general tenemos cuatro o cinco veces más fuerza que una mujer entonces no podemos estar comparándonos en esos sentidos en trabajos de ese sentido no puedes pegarle a una mujer no puedes así no son cuestiones fuertes en la que luego hay otros colectivos filosofías que dicen que ellas son el enemigo etcétera pero vean nada más el programa de frases que identifican a un manipulador que tengo aquí lean los comentarios y ustedes dense cuenta quienes son las víctimas en este sentido ustedes nada más lean yo no lo estoy diciendo yo no estoy ahí queriendo generalizar lean lean quiénes son las víctimas ahora vamos a ver Armando del Shaday Barajas Molina dice me da gracia que muchos comentarios están a favor de estas leyes por eso es que en 10 o 20 años estaremos vigilados en países como México si es lo que estábamos comentando o sea muchos piden a gritos esto porque si te pones no hay que criticarles ni señalarles ni estigmatizarles sino ponte en los zapatos de ellos ponte en el supuesto de que un familiar tuyo o el ser que más hayas querido que fue víctima de la inseguridad de algún robo de algún fraude de alguna de estas situaciones tú qué es lo que quieres que las cosas continúen impunes que las cosas continúen como van o quieres a gritos que haya algo que por lo menos le dé un poco de justicia a una situación tan caótica obviamente vas a pedir esto el problema es que aquellos que tienen el control de esto son los mismos lobos los mismos lobos con piel de oveja que van a estar en un gallinero ¿no? como dicen el lobo en el gallinero pues es eso o sea es lo que comentaba anteriormente de que si actualmente no hay justicia contra los crímenes de estado a más alto nivel el mismo presidente Peña Nieto que tiene que ir a la cárcel pues mucho menos vamos a esperar que en verdad hagan justicia sino nada más en contra de aquellos que no les gusta cómo actúas Carmen Aristegui no tendría la posibilidad de hacer sus reportajes ni nada porque le cancelarían las cuentas le cerrarían la posibilidad de viajar etcétera etcétera a ver vamos a continuar Leila Góngora es como en México las esposas de los narcos y políticos se van con todo lo que roban la realidad es que la familia casi siempre es cómplice y disfrutan la ganancia no creo que sea peor que en México pues sí ¿no? ¿quién no ha conocido a estas personas que supuestamente el primo el no sé qué el esposo se dedica a la delincuencia ¿no? y ellos así gozando del dinero y te dicen oye qué onda ¿no? o sea eres cómplice porque vives del sufrimiento de terceros pero bueno o sea José Eduardo Domínguez Vásquez lección de este video nunca irte a vivir a China pues José Eduardo es algo que que va a ocurrir en todos lados que ya ocurre también en el primer mundo simplemente que que es un poco diferente no es tan marcado no es tan así pero trata de comentar o subir un videoprograma que vaya en contra de lo políticamente correcto y verás cómo te va Kevin Sepúlveda hola buenas noches veo tus videos este sin duda me gustó mucho felicitaciones por tu canal bien lo que haces dentro de poco empezaré yo con el mío me gustaría hacer unas consultas si pudieras escribirme y como respuesta te doy un consejo trata de hacer un poco más cortos tus videos además de hablar algo más lento que los demás repites muchas veces el mismo pensar te lo digo en buena para que así la gente vea el contenido hasta el final muchas gracias Kevin te deseo lo mejor espero que también este tengas muy buen resultado con tu canal y si no disculpa bueno no sé es mi forma es mi forma de ser de hacer los videos pero bueno he intentado acortar los videoprogramas un poco antes me echaba videos de más de una hora de 45 minutos pero bueno voy a intentarlo sí de más Gracias por ver el video.